En la colonia Cerro Grande de la capital fue capturado este martes por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, un supuesto miembro activo de la pandilla 18 que presuntamente se dedicaba al delito de la extorsión, en perjuicio de varios transportistas que laboran en la zona y en los alrededores. El día de hoy dio captura en el sector de la colonia Cerro Grande a Andy Manuel Hernández Amador, alias Andoso, de 18 años de edad, quien es miembro activo de la pandilla 18. Hay quien se le comisó una considerable suma de dinero y un teléfono de celular. Según investigaciones de los agentes asignados al caso, esta persona extorsionaba al ruro transporte. El detenido se ha remitido a los juzgados correspondientes por el delito de extorsión en perjuicio de varios testigos protegidos. En la acción participaron además miembros de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina. Por otra parte, el detenido ya fue puesto a la orden de la Fiscalía para dar inicio al respectivo proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!